Mi tierra es un manto verde Los amaneceres le fueron marcando el surco Semillero de los frutos que se bañan con el sol Y el misterio de un amor en esta parte del mundo Cantándose van las penas, se lleva el río todo el dolor Entre ríos panza verde, abrazo de agua en el corazón Cantándose van las penas, me trajo el río esta canción Entre ríos luz del agua, vamos remando por ese amor Bienvenidos una vez más, aquí estamos en Culturiando En la ciudad de Villaliz, aquí por la pantalla de Canal 5 Un placer compartir con ustedes desde aquí Para todos el arte y la cultura Hoy vamos a tener un gran programa Compartiendo con ustedes la música compañera Con el dúo Rocier Zuluaga Ellos vienen abordando géneros latinoamericanos Basados en arreglos de voces y guitarras Poniendo el valor al acercamiento, bueno, a las interpretaciones originales De canciones que ya no se escuchan tanto por los medios masivos Pero que siguen vigentes en la memoria colectiva Como así también versionando algunos clásicos del cancionero popular Así que vamos a tener la música del dúo Rocier Zuluaga Vamos a hablar también hoy de lo que se aproxima El primero de agosto, sí, se viene el día de la caña con ruda El día de la Pachamama también, es por eso que este tradicional acto De tomar los tres traguitos de caña con ruda Bueno, se realiza justamente el primero de agosto Fuimos hasta el bar El Gringo Allí nos encontramos con Edelma Que nos cuenta un poco de la historia del bar Y también esta tradicional bebida Que se consume justamente en el mes de agosto Aquí estamos, como presentábamos en el comienzo del programa Con la música compañera, como siempre me gusta decir Con el dúo Rocier Zuluaga Bueno, bienvenidos, gurises ¿Cómo están? Joaquín y Bruno Un placer que estén aquí en Cultura Muchas gracias, Ivana Muchas gracias por la invitación a Canal 5 No, por favor, un placer que estén compartiendo toda su música Que en un ratito nada más vamos a estar escuchando Bueno, preguntarles, empezar esta entrevista ¿Cómo surge este dúo? ¿En qué contexto surge? Bueno, surge hace ya un par de años En 2012 cuando arrancamos la facultad El profesorado de música Ahí lo conocía mi compañero, Bruno Y bueno, empezamos a juntarnos así En los pasillos de la facultad Y después también en nuestras casas Y eso, a tocar la guitarra A compartir diferentes cosas Y bueno, ahí fue donde nos conocimos Bien Y los dos, bueno, profesores Me nombrás la facultad Y profesores los dos Y la música que los une Yo todavía no, me falta poquito Poquito Bueno, pero ya casi Ya sos profe ya, Bruno Sí Sí Profesorado en música de Wader Bien Buenísimo, buenísimo Y preguntarles también Bueno, este camino que recorren Y que ya sos profesor Casi profe Pero desde siempre La música compañera en su vida Desde chicos En mi caso, sí Desde chicos Si bien empecé a tocar la guitarra más Como a los 10, 12 años Siempre tuve un gusto así Por la música de la escuela Desde chicos Me acuerdo que cantaba canciones y eso Pero desde que empecé con la guitarra Los 10, años, 12 Bien Y en mi caso Más o menos a los 4, 5 años Yo ya estaba Iniciándome con la guitarra Aparte de mi viejo era músico Tenía una banda Y siempre estuve ligado a la música Y es, digamos Un lenguaje muy natural para mí O sea, no tengo recuerdos Que no sea con la guitarra O con la música Siempre, siempre presente Así que desde siempre Vamos a decir la música Sí, sí Genial, buenísimo Y volviendo a esto del dúo Que ustedes me decían Que bueno, surgió ahí en los pasillos Justamente de la escuela De la universidad De Wader ¿Desde qué año? Desde el año 2012 Me comentaste Ahí nos conocimos en 2012 Bien, bien Pero el dúo recién Se empezó a formar Antes de la pandemia En tocar siempre tocamos juntos Casi desde que nos conocimos La facultad Y tocamos siempre Múltiples géneros O sea, cosas de rock De blues De folclore O sea, cualquier tipo de música De estilo De artista Porque o sea Nos gusta los dos La música en general Pero cuando conformamos Nos conformamos como dúo Para salir a tocar Sí, fue un poco más Unos años antes de la pandemia Que inclusive teníamos otro repertorio Y con otras texturas también Porque por ejemplo Yo tocaba guitarra eléctrica ahí Y estaba conformado por ejemplo Y estaba conformado por ejemplo De un repertorio todo de candombe Mirá Y llegamos a presentarlo En un par de ocasiones Y bueno Después de pandemia por medio Eso quedó cortado Y cuando nos volvimos a juntar Surgió así otro rumbo Otro repertorio Y lo tomamos así natural Para donde Bien Me estaba llevando la música Que loco Porque no hay muchos Muchos géneros del candombe Que se hagan Muchos grupos que hagan Por ahí Que vayan por ahí En ese sentido Nosotros encontramos músicas Canciones de candombe Muy viejas En unos discos perdidos Por ahí en las redes Y otro que yo tenía por ahí Y fue una especie Como de De volver a tomar Esas músicas Que no se escuchaban Y trasladarlas A un formato de dúo ¿Dualidad? ¿Qué géneros abarca este dúo? Hacemos música folclórica argentina Y folclórica uruguaya Bien Empezamos más por Por la música folclórica argentina Que es donde yo me siento más O me sentía más cómodo Si bien conozco uruguayo un poco Pero Gracias a él Yo conocí Todo lo que Lo que estamos haciendo acá O la mayoría De las cosas uruguayas Que es de los bolimareños Y después la parte argentina Yo ya conocía Porque ya tuve Grupos que hacíamos Música argentina Folclore Y bueno Conozco bien el lenguaje ese Y nosotros rescatamos De la parte argentina Músicas muy antiguas Que ya no se tocan Que las sacamos Del trio patio Un trio patio Que está conformado Por Juan Quintero Andrés Segret Y Andrés Pilar Que son Ellos en realidad Están conformados Con otros instrumentos Y nosotros los adaptamos Para dos guitarras Y dos voces Ellos son tres Y nosotros Hacemos eso Con dos guitarras Y dos voces Tratando de respetar Un poco los arreglos Pero Volcándolo a las dos guitarras Claro Al estilo Digamos El dúo Sí, sí El tema Que bueno Que bueno Lo que contás Porque es como Una recopilación Vamos a decir Desde esto Que vos contás Que no tampoco Conocía este grupo Que está bueno Por ahí Con lo que les iba a preguntar La impronta Que ustedes por ahí De donde sacan Las cosas Los arreglos Y demás O que autores Por ahí Toman como Como modelo Vamos a decir Está buenísimo Lo que contás Y bueno En ese sentido Digamos El trabajo que hizo Andrés Pilar De Triopatio Fue Sacar los arreglos Originales De distintos dúos De ahí De la región del norte Y trasladarlos A piano Guitarra y bombo Y nosotros Lo que hicimos Fue transponer Digamos Los del piano A la guitarra Tratando de respetar O aproximarnos Lo más posible A esas arreglos Originales Tanto de las voces Como de En nuestro caso De las dos guitarras Y eso fue lo que nos llevó También a buscar Otros dúos Que fue Cuando terminamos Yo le recomendé A Joaquín Empezar por Por Limareños Que bueno Después terminó Tomando Gran parte De nuestro repertorio Porque también Ellos abarcan Parte de música De nuestro folclore Como así Parte de ello Incluyendo también Algunas cuestiones Más centroamericanas Como el joropo Y ese Género De esas regiones Entonces eso también Nos amplía A una música Tal vez un poco más Y a un sonido Si se quiere más Regional De Latinoamérica Inclusive Traspasando otra frontera Y en ese caso Limareño También respetando Tratando de respetar Los mismos arreglos vocales Los mismos arreglos De la guitarra Por una cuestión De tratar de poner En valor Esas formas de tocar Si bien nosotros También tocamos De otras maneras Y nos gusta También escuchar Otros autores Referentes Como estabas preguntando Así como tenemos Olimareño O los dúos Que sacaron Los de Triopatio Y toda la La parte tradicional Del folclore También nos gusta Gente que ha Hecho una proyección De ese folclore Como Juan Quintero Solista Como Raúl Carnota Como Van der Moel Carlos Aguirre También nos gusta mucho Buenísimo Tremendos autores Sí, sí Tremendos artistas Murice Con todo esto Que me cuentan Si ustedes me acompañan Vamos a mostrarles Ahí a toda la gente A toda la provincia Este dúo Con la interpretación Del primer tema Verde es el romero Caramba Cuando está en botón Pero en reventando Caramba Morada es la flor Me pide que te olvide Caramba Como si fuera Una cosa tan fácil Caramba Que se pudiera Una cosa tan fácil Caramba Una cosa tan fácil Caramba Que se pudiera Si de cristal Si de cristal Fuesen caramba Los corazones Que claritas se viesen Caramba Las intenciones Caramba Me pides Caramba Caramba Te doy Bailemos El caramba 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 Me voy Bailemos El caramba Caramba Bailemos El caramba 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 Me voy ¡Gracias por ver el video! Bueno, el tema de los arreglos es más que nada poner mucho la oreja en el disco, en el tema que tratamos de sacar, lo escuchamos original y tratamos de sacar lo original. En el caso de los belimareños, por ahí es más sencillo porque son dos guitarras y dos voces, igual que nosotros. Y en el folclore más argentino, ahí sí nos tenemos que sentar y tocar y probar diferentes cosas. Por ahí tocamos, pasa que veníamos también tocando de hace mucho tiempo en la facultad y eso y más o menos nos conocemos. Y vamos probando diferentes cosas y esto me gusta y esto no, y vamos probando así. Sí, digamos nosotros cuando empezamos a tocar juntos en la facultad y por fuera de la facultad, empezamos a integrar el ensamble de la facultad. Y fue una química muy rápida que tuvimos y ya nos vamos dando cuenta cuando él va para el sector grave, yo ya me doy cuenta, me voy para el sector agudo. Y hoy prácticamente tocamos casi de memoria, salvo que sean arreglos puntuales como en estos casos, sí nos sentamos y tratamos de ser muy puntillosos y de estudiarlo tal cual son, pero si no, en otros casos se da muy natural. Muy natural, ya se fusionó perfectamente. Lo mismo de las voces, él tiene una voz que es complementaria como a la mía, entonces él va a ir a los sectores graves y yo voy para la parte aguda y tratar de complementar de esa manera. Bien, buenísimo, buenísimo eso. Así que una amistad de hace años y se complementan. Sí, también. Perfecto, muy bien, muy bien. Y proyectos, digamos, ¿cómo se proyecta este dúo actualmente? ¿Cómo está este dúo actualmente? Y ahora, bueno, nos encontramos en una etapa de mucho ensayo, porque en el verano estuvimos haciendo presentaciones sobre los temas que ya teníamos trabajado, que eran bastante, pero bueno, ahora queremos renovar un poco el repertorio y salir a presentarlo. Así que en este momento nos encontramos renovando un poco el repertorio. Sí, buenísimo. Por ahí, ¿puede ser que haya algún proyecto de algún disco en algún momento? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ya queremos el disco, ya queremos el disco. Sí, puede ser, en algún momento puede ser. Sí, puede ser, más adelante. Todo puede ser, ¿no? Todo puede ser, sí, todo puede ser. Por el momento, sí, como dice Joaquín, la idea es tratar de ampliar el repertorio y mismo que el repertorio también nos amplíe a otras regiones musicales y de esa manera también permitir a nosotros también poder mostrarnos en otros lugares. Tal cual, tal cual. Y por ahí, si bueno, por ahí la gente quiere escucharlos o, bueno, en cualquier lugar, Peña, Evento, ¿puede ser que esté el dúo? Sí, sí. ¿En su lugar? Sí, vale, en cualquier lugar. Bien. O sea, no es por la música, digo, por la música, no es que en algún lugar selecto tiene que estar, o sea, puede ser en cualquier lugar. Sí, sí, sí. Porque este repertorio, como ustedes están haciendo acá, tienen otro repertorio también, como decías, Joaquín, de música por ahí un poco más argentina, más Peñera, ¿puede ser? Sí, tenemos, generalmente cuando tocamos, hacemos una primera parte de música folclórica argentina y en la segunda parte hacemos música folclórica uruguaya. Ahí está. Generalmente solemos hacer eso. Genial. Para todos los gustos. Claro, la primera parte, digamos, del folclórica argentino, que está tomado del disco de Triopatio, son todas danzas, o sea, toda esa parte es bailable, digamos, por ahí lo de Limareño, Sabalero, Zita Rosa, por ahí es más para escuchar, pero bueno, o sea, están las dos posibilidades. Completo, completo, para bailar, para escuchar. Ahí está. Vamos a ir con otro tema, Gurice, si ustedes quieren, para ir para todos los que están del otro lado disfrutando de este gran dúo. Simón Bolívar, Simón, carakenio americano, el suelo venezolano. Simón Bolívar, Simón, carakenio americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Simón Bolívar, Simón, carakenio americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, carakenio americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, carakenio americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. La voz amiga de San Martín y de Artigas que también tiene razón. Simón Bolívar, Simón, carakenio americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, carakenio americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Gracias, gracias a todos ustedes, a vos Ivana y al equipo por la invitación. A Mundo la Negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito. Sí señor. Se le murió su negrito, ay, su negrito Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito en el cielo. Desengáñese compadre, que no hay angelitos negros. Pintor de santos de alcoba, oye de alcoba, si tenés sangre en el pecho, porque al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros, entonces adónde van morenitos de mi pueblo. Pintor nacido en mi tierra, ya en mi tierra con el pincel extranjero, piso que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgencia blanca pinta a mi angelitos negros. No hay un pintor que pintara, hay que pintar angelitos de mi pueblo, yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos, ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, oiga de santos, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo. Con sus ángeles morenos, oiga morenos, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabes pintar tu tierra, oiga tu tierra, si has de pintar tu cielo, como el sol que todo está blanco, como el sol que suda negros, aunque la virgencia blanca pinta a mi angelitos negro. ¡Sentados al cordón de la vereda, bajo las sombras de algún árbol bonachón, Vimos pasar poquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor Primero fue Pitico y sus muchachos, cochilo con su gran inspiración El pobrerío rodea los tablados, es Chilimino que toma la canción El pobrerío rodea los tablados, es Chilimino que toma la canción Y vio febrero de siestas musiqueras, simple remedio de la felicidad Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va Pueblo divino, gorrudo sabalero, brindo contigo, llestame el corazón Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas del charlo, Roberto guitarrón El firulete, el sapo de los verdes, el vino de Berija, el loro y su cantor Pueblo divino, gorrudo sabalero, papel picado, botijas bajo el sol Sigue tu lucha, de pan y de trabajo, que el tamborín se olvida y la miseria no Que el tamborín se olvida y la miseria no Bueno, nos encontramos aquí en una de las esquinas tradicionales de Villa Liza El bar, el gringo más conocido como el bar de Charrier Vamos a adentrarnos un poquito para que nos cuenten un poco su historia También lo que tiene que ver con la tradicional caña con ruda El primero de agosto, la caña con ruda, así que nos van a contar un poquito sobre todo eso ¿Nos acompañan? Bueno, acá estamos con Edelma Alantelme para hablar un poquito sobre este bar tan icónico aquí de Villa Liza ¿Cómo estás Edelma? Contanos un poco sobre la historia de esta esquina de Villa Liza Bueno, la esquina fue comprada hace 62 años Y que estoy yo acá atrás del mostrador hace 60, va a ser 60 entre 20 días Y siempre seguimos con bar y villar Hasta hace unos 6 años Primero fue una temporada, fue un kiosco, la mitad del bar Y después entonces ahora es agencia de lotería Entonces, principalmente es bar y agencia, ahora actualmente, ¿no? Pero en principio era solamente bar y villar Sí, bar y villar, y se jugaba mucho en esos años Bueno, imagínate vos hace 50 años atrás Cómo la gente jugaba el dinero El villar Que amanecían jugando al villar Y han seguido hasta todo el día también Yo no me olvido jugando al villar Sí ¿Y qué otro juego por ahí? Seguramente salía algún truco, algún juego de cartas también No, truco y cartas no Lo que habíamos puesto también era el fulbito Ese, ese sí Y primeramente, cuando se compró acá Había cancha de bocha techada Y ahí se jugaba mucho la cancha de bocha Después se dejó la cancha de bocha Y se puso, y ya estaba el villar Un villar, pizarra entera Que decían que se jugaba mejor Y bueno, y ahí jugaban al villar Por el dinero Ahí está Sí Y es, si no me equivoco Uno de los bares que está en su propia casa, ¿no? Siempre, sí Porque cuando abrió acá Ya lo había Mi marido ya lo había comprado Hace unos dos meses Y después abrió Ya siempre fue de él Sí Y lo abrió un 14 de octubre Un 14 de octubre Un 14 de octubre lo abrió Y ahora para el 14 va a ser 62 años Que lo compró La gente de Villa Lisa Viene mucho a este bar Vienen al bar El Gringo Así que es muy conocido Y sí Imaginate vos que muchachos Que de 20 años Que antes se jugaba bien al villar En esa época jugaban al villar Y ahora ya tienen ¿Cuánto? Y bueno Y siguen viniendo Y siguen recordando Que cuando venían a las carreras Paraban un poquito con el papá Porque eran jovencitos Después ya ahora son hombres grandes Y siempre un saludito Pasan De todos lados Edelma También quería preguntarte Por una de las bebidas tradicionales Como es la caña con ruda Que yo sé que vos la preparás ¿No es cierto? Sí Yo tengo la costumbre Por acá tengo unas botellas El viernes santo El viernes santo Le pongo la ramita Entre el litro de caña Para tomar el primero de agosto Y el año Y ya van varios años Que también el primero de agosto Pongo una ramita En el litro de caña Para que al año siguiente Estea Acá tengo Primero Primero del 8 del 22 O sea que es una del año pasado Y esta Siete del 4 Es del viernes santo De este año Y bueno Siempre cuando llegan A cualquier hora que llegan Ya está la copita Y yo los invito Ellos se sirven la copita Y algunos Tal vez no No han parado en el año Pero ese día dice Acá esta esquina Yo con mi padre Venía Y tomaba la caña con ruda Así que ahora La tomo yo Y se toman la cañita Sí Bueno Bueno en cuanto a la preparación De la caña con ruda Se dice Que es con ruda macho Pero no sé Cómo lo prepara usted Y bueno Yo hay veces Que saco La ramita De la planta Que nos florece Que dicen Que es la ruda macho Y la coloco En el litro de caña Como hago Con la otra Pero también Le bajo la ramita Y algunos dicen Que la rama más grande Queda más fuerte O la rama más chica Es más suave Y bueno Es de comprender Que si tiene más Así que así las hago Sírvanse Y tomá Y gracia Y chau Y esto Y el otro Y la que no tomé Fui yo Al otro día Me acuerdo Que no había tomado Y algunos En serio Que han pasado La señora Dice Una copita No tenés De mañana Y siempre Tres traguitos Sí Unos tres traguitos Más o menos Dicen Dicen que es así Unos tres traguitos Entonces ya está La copita Esa mediana Y toman Esos tres traguitos Y ya está ¿Cómo aprendió usted A hacer Digamos Este tradicional Ya lo hacía Mi marido Porque cuando nos casamos Hacía dos años Que él Ya estaba acá Con el bar Entonces él Ya estaba acostumbrado Y yo seguía así No sé si No sé cómo será En otro lado Pero yo hago así Como hacía él De poner la rama El día El viernes Santo Sacar la ramita Y traerla A la botella Nada más Así de simple ¿Y por qué se tiene que tomar O por qué se toma Caña con rudo El primero de agosto Para usted? Y acá La gente Dice que es por la salud Que vos Tomando caña Con ruda Te cuida La salud Que te enfermas menos Que es una cosa fuerte Y es así Así que podemos invitar a la gente Por ahí Que venga a tomarse el traguito Sí, sí Cómo no Si yo siempre tengo Y el año pasado Me quedó Una tres cuartas botellas Quedó ahí Hay gente Que también Ha llevado Gente de afuera Que te ha comprado La botella Para tener en su casa Y invitar A los amigos En la colonia Y esas cosas Para ese día Se reúnen A tomar el cañillo La caña con rudo Les pido amigas y amigos Será hasta un próximo Encuentro desde aquí Desde Cultureando Por supuesto Tengo que agradecer A Desnivel Unisex Al Emporio del Mueble A Garage Restaurant Y a todo el equipo detrás Que hace posible Que este programa Salga al aire Comentarles Y recordarles Que bueno Los viernes 21 horas Sale este programa Por el canal local Canal 5 Los martes 16 horas Y los sábados A las 18 horas También por el canal Entre Riano Por la Ed Para que ustedes Estén atentos A la grilla completa Será hasta un próximo Encuentro Si los quiere Chau chau Mi tierra es un manto verde Abrazado por el agua Con el crisol de su raza Ondulando sus vaipenes Colonos amaneceres Le fueron marcando el surco Semillero de los frutos Que se bañan con el sol Y el misterio de un amor En esta parte del mundo Cantando se van las penas Se lleva el río Todo el dolor Entre ríos Panza verde Abrazos de agua En el corazón Cantando se van las penas Me trajo el río Esta canción Entre ríos Luz El agua Vamos remando Por ese amor Un saludo 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 Un saludo